Música Bienvenidos amigos, estamos en la planta Improlac S.A. en la ciudad de Cayambe Elaboramos productos bajo la marca Dulax y es un placer tenerlos aquí Amelina, ahora que te veo que estás guapísima con todo el atuendo del caso Es un placer poder explicarles el proceso de elaboración de leche condensada azucarada Bienvenidos La materia prima más importante para nuestro producto es la leche fresca de vaca La leche de vaca cuando llega a la planta en los carros tanques, cisternas o los tanqueros Se evalúa, evaluamos varios parámetros, dentro de ellos los más importantes es el pH, la temperatura La acidez, que esté libre de antibióticos, que esté limpia y además que tenga un olor agradable Los ingredientes leche y azúcar se mezclan en un equipo especial para garantizar una mezcla homogénea Luego de eso se almacena en un tanque de espera para empezar el primer tratamiento o proceso Que es la clarificación y la homogenización Luego de que el producto ya tenga la concentración final Viene otra etapa que es fundamental, que se llama la cristalización o la siembra Aquí lo que hacemos es sembrar cristales de lactosa micropulverizada Que tienen tamaño de partícula de menos de 40 micras Para que toda la solución, toda la lactosa que potencialmente pueda cristalizar durante la etapa de conservación Lo haga a tamaño de partícula que sea imperceptible al paladar Luego de esto se envasa en condiciones controladas en una sala con aire filtrado En donde tengamos prácticamente un nivel de menos de 10 colonias de mohos Y de esta manera tengamos un producto que no sea alterado Mientras está disponible para el consumo en el mercado Y finalmente la operación de etiquetado Codificación con la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, número de lotes La hora para poder hacer trazabilidad Y por supuesto que el PVP, porque la legislación ecuatoriana lo exige Luego de esto colocamos en cajas de cartón corrugado Llevamos a la bodega de producto terminado Y mantenemos el producto en espera de la liberación Para poder que si cumple los requisitos físico-químicos, microbiológicos y sensoriales El producto está listo para liberar al mercado Nuestro producto tiene 9 meses de vida La lata es un embalaje perfecto, es biodegradable Y además de eso tiene unas condiciones de conservación muy altas De aquí van los autoservicios Y están listos para que el consumidor ecuatoriano disfrute de un producto de alta calidad Y además un postre exquisito